Ya iniciaron las inscripciones en línea de UnitedISD para todos los estudiantes que regresarán el ciclo escolar 2020-2021. Para llenar los formularios en línea, los padres y tutores deben tener acceso al portal para padres Tyler. Los padres también podrán preinscribir a todos los estudiantes de nuevo ingreso. Para más información, favor de comunicarse a la escuela de su hijo o a la oficina de admisiones, llamando al 473-6349.